Música ¿Qué onda banda? Vamos a enseñar como se infla una llanta totalmente seumática sin la herramientas adecuadas vamos a disparar a presionar el clín con el encendedor, hay la presión, vamos a empezar aplicando lo que es el clín Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.